Mujer es parte del pueblo Y este es el swing de Joquimba A mí me trajo este mundo una excelente mujer Que me ha brindado el querer y protección en el mundo Mujer es algo profundo, mujer es la soñadora La que construye el camino no permite ver la aurora Mujer es parte del pueblo, mujer es la conciliadora Mujer la progenitora de los seres de este suelo Mujer es el gran consuelo, mujer es nuestra patrona Mujer es parte del pueblo, mujer es la conciliadora Mujer es la que adora, mujer, la progenitora de los seres de este suelo. Mujer es la que te cuida desde antes de nacer. Ese él ha llegado a ser, el que te amane por vida. Mujer es la que nunca olvida, la anciana, la luchadora, princesa cautivadora y de pasión encendida. Mujer es parte del pueblo, mujer, la conciliadora, mujer, la progenitora de los seres de este suelo. Mujer es el reaconsuado, mujer es nuestra patroa. Mujer es parte del pueblo, mujer, la conciliadora, mujer, la progenitora de los seres de este suelo. Mujer es el reaconsuado, mujer es nuestra patroa. Berlín, ahora fui. De las mujeres sagradas, oriundas de todo el mundo, yo siento un amor profundo por nuestra chinita amada y por la que me dio el ser. Mujer es mi madre tan querida, Dios te bendiga, Gemina, la hermosa mujer. Mujer es parte del pueblo, mujer, la conciliadora, mujer, la progenitora de los seres de este suelo. Mujer es el reaconsuado, mujer es nuestra patroa. Mujer es parte del pueblo, mujer, la conciliadora, mujer, la progenitora de los seres de este suelo. Mujer es el reaconsuado, mujer es nuestra patroa.